Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso y bueno, como dice el piloto de la IndyCar, Brahan Rahal Alonso nos vemos en la Indy en 2019 bueno, aunque no se sabe donde estará Fernando Alonso el próximo año aún no se sabe en qué competición estará Fernando Alonso el próximo año pero ya hay pilotos que le dan la bienvenida a la IndyCar bueno, recordemos que el año pasado estuvo también en la IndyCar Fernando Alonso por las 500 millas de Indianápolis en la que pese a que terminó abandonando esa carrera, al final fue buena la actuación y bueno, de hecho es muy probable que Fernando Alonso ahora se pueda retirar de la Fórmula 1 y correr el a IndyCar el próximo año recordemos que tuvo dos abandonos consecutivos si bien empezó bien la carrera, si bien empezó bien la carrera, si bien empezó bien la temporada tuvo dos abandonos consecutivos en Mónaco y en la reciente en Canadá y bueno, y este año recordemos que aparte de la Fórmula 1 está disputando el Mundial de Resistencia y muy pronto va a disputar las 24 horas de Le Mansi y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao